Lucharon a una sola caída sin límite de tiempo, por el bando rudo. Por el bando rudo, Domura, acompañado por Mega Lobo, por el bando técnico Estrella 3000 y Sexy Boy, como el referee, Mr. Kong, comenzamos el tambor batiente, esta segunda contienda, también nos queremos ir temprano, señores y señores, y ahí Dabura y Mega Lobón, calentando rápidamente las acciones, de esta manera, atacando a sus rivales, como debe de ser el rudo, y ahí con el doble lazo sobre Estrella 3000, era el castigo que buscaba Sexy Boy, y la patada sobre este hombre que viene con equipo en rojo, vivos negros, el castigo, con el doble lazo de nuevo, aplicado por parte de Dabura y Mega Lobón, van a quitarle ya ese chaleco a Sexy Boy, y ya lo están dejando sin el chaleco, va a ser el doble de fuerte, el castigo, y aquí viene el primero, el primer embate por parte de Mega Lobón, y la gente que quiere ver sangre, que pide que haya golpes sobre el técnico, piden otra, ahí Estrella 3000 va hacia el encordado de la patada, por parte de Dabura hacia la cuerda, de nuevo el castigo, ahora es sobre Estrella 3000, lo llevan de lado a lado, de esquina a esquina, y viene con ese lazo, el pequeño demonio de la lucha libre, Dabura, viene con el castigo, con la patada doble, hacia el rostro, por parte de Mega Lobón, castigando, y pues dejando fuera de combate, al bando de los técnicos, ahora va a sufrir Sexy Boy, con los castigos, viene Dabura con ese lazo al cuello, dejando sobre el encordado, a este que es Sexy Boy, ahora la doble patada, queda sobre el cuerpo, de este que es Sexy Boy, el grito de apoyo para los técnicos, que comienza a resonar en este gimnasio, ingresa Estrella 3000 con la patada doble, no, equivoca, más bien esquiva, Mega Lobón, el castigo, a la pierna, más bien a la pierna, a la rodilla, ahora castigando, abriendo los brazos de Estrella 3000, el castigo, una más, el golpe en la espalda sobre Super, ya se quitó, el cinto este, que es Mega Lobón, y va a castigar con todo lo que trae, el castigo ahora es sobre Dabura, que también ya se estaba pasando de cachondito, que ya se estaba pasando de calor, en contra de los técnicos, y ahí, Mr. Kong, que está dando muestra de poderío, y una más sobre este que es Sexy Boy, ya dejaron fuera de combate a el stripper de lucha libre, Ulpem, están fuera de el encordado, los técnicos pidiendo clemencia, hablando de que, está apoyando Mr. Kong, a el bando rudo, el cántico del himno de Lule, hacia Mr. Kong, y viene el castigo de nuevo, en contra de este que es Sexy Boy, y con la doble patada, ahí, a donde se abrió el compás, castigando a este que es Sexy Boy, ahora, pide clemencia, el hombre de rojo, va a castigar, este que es Megalodon, viene de lado a lado, y el golpe, hacia Sexy Boy, lo tiene, con esta de a caballo, castigando, la espalda, y rompe castigo, estrella 3000, el que viene ahora, es Dabura, para enfrentarse a estrella 3000, estos dos gladiadores, tienen historia, tienen luchas, que han resultado, ser del agrado del público, del otro lado, Mr. Kong, ahí, dándole la mano, mostrándole apoyo, a este que es Dabura, y del otro lado, parece que, hay algo, entre, Sexy Boy, y estrella 3000, que parece, no está contento, con algo, el grito, de apoyo, para el técnico, castigos, los castigos, ahora, de parte, de Mega, que se mete, con el respetable, ahí están, los castigos, y se va a quitar, la playera, Mega, y se está metiendo, también, ahí, con Megalobo, en el castigo, y en silencio, una vez más, y ahí está, la respuesta, de Mega, responde estrella, y uno más, y se engañaron, ambos gladiadores, en el centro, del cuadrilátero, con la cargada, de parte, de esta estrella, que salió, respondón, y se lo lleva, con esa cargada, y zambullida, va a contar, Mister Kong, que ahí, se está metiendo, o más bien, anda buscando, y se están metiendo, ya con la burla, la gente, y se está metiendo, y se está metiendo, y se está metiendo, en contra, del, sexy boy, y viene el castigo, ahora, por parte de Dabura, y lo lleva de lado a lado de esquina a esquina y va al castillo bueno y ahí vamos a ahora Sexy Boy sobre Gabura que lo llevó de lado a la esquina a esquina con esa regla, esa corbata ahora lo tiene Sexy Boy a Megadon ya le repitió la dosis está desorientado está fuera de sí pero ahí estuvo el golpe sobre Sexy Boy lo tiene ahí de lado a lado de esquina a esquina con el golpe de antebrazo castigando a este que Sexy Boy ahora lo va a castigar y le va a responder de esta manera salida de bandera para este que es Sexy Boy y el medio aquí se mete con Sexy hacia arriba de esta manera no logró hacer el enganche tiene Sexy que rebota que intentaba responder el castigo no puede se lo lleva con esa cargada derriba lo tiene con la palanca al brazo que es lo que tiene ahí espaldas planas aún así por eso contaba Mr. Kong y ahora viene el castigo por parte de Gabura que va a llevarlo así a las alturas de arriba ahí lo tiene lo va a amarrar con esta cruceta a las piernas pide los brazos Dabura y ahí lo tiene lo va a rendir le va a sacar le intentaba sacar la rendición pero no se dio este que es el Sexy Boy y ahora con la de a caballo lo tiene el Sexy Boy ahí está ya se rendía Dabura y ahora va contra Mega este que es estrella 3000 se está rindiendo se está rindiendo se rindió se rindió la primera la primera va a ser para los técnicos ahora van en contra de Dabura que lo van a subir no se dio es un duro hueso de roer este Dabura lo tiene con este super super Frankenstein y lo tiene con uno dos tres se acabó la primera caída ganadores de la primera caída el bando de los técnicos bueno ahí vemos a Dabura y a Mega Lodón que han sido derrotados en esta primera caída por Super y Estrella 3000 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Comenzamos nuestra segunda caída! Y así comenzamos. Parece que va a ser en desventaja esta segunda caída. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ahí tenemos a Lábula que se va a enfrentar a Estrella 3000. Parece que hubo algo ahí con el Sexy Boy. Esperemos que esté bien. Ahí viene el castigo. Otra Lábula por parte de Estrella 3000. El castigo de estos hombres. Los está llevando a Estrella 3000. El castigo, ¿no? La patada a las costillas de parte de Estrella que va a estar en la tercera. El rebote en cuerda se lo va a llevar con este enganche a ambos gladiadores. El castigo con el lazo que falla, que equivoca. Mega. Y ahí el golpe ahora al pecho de Estrella va hacia la tercera. Se lo lleva con la corbata. Castigando a Dabura. Lo tiene Estrella. ¿Qué es lo que va a hacer? Se lo va a llevar con un package. Sí. Lo va a tener con un driver. No. Lo tiene. ¿Qué va a hacer? Se lo lleva de frente dejándolo en contra de Elric. Lo tiene uno. Dos. Dos solamente con todo. ¿Viste? Ahí viene el codazo por parte de Dabura rompiendo contacto. Y ahora Dabura con la cargada y el derribe llevándosela de esta manera. ¿Qué es lo que va a hacer uno? Uno solamente lo que cuenta la patada a la cabeza de este que es Gravedad. El derribe por parte de Dabura. Castigo con esa cachetada y eso que este hombre es de mano muy pesada. El rebote en cuerda. El antebrazo. Viene Gravedad de recibir el castigo. Uno más. Se lo lleva con este lazo. Con estos castigos. Lo tiene uno. Dos. Tres señores y señores empata la lucha. Ahora van también por estrella. Tres señores y señores. La segunda es para los rudos. Ganadores de esta segunda caída. El bando de los rudos. Y ahí está señoras y señores. El descanso de la tercera. Ahí están los gladiadores descansando en esta segunda caída. Ahí vemos. Ah, Megalodon y Dabura. Debajo está Estrella 3000 y Gravedad. Ahí los tenemos. Vámonos para lo que va a ser la tercera caída. Ahí vamos a ver. Comenzamos la tercera. Tercera caída. Y aquí nos vamos a ir a la tercera caída. Va a ingresar Gravedad para hacerle frente. Aquí en Megalodon. Igualdad de tonelaje. Igualdad de estatura. Y ahí ya se asomó Sexy Boy. Que viene de regreso. Y viene de regreso. Y ahí se va el contra de Megalodon. Se encañan los dos. Y se están dando los castigos por parte de Sexy Boy. Lo tiene, revierte el castigo. Ahora se lo lleva con esa... Ahí lo tiene este Sexy Boy. Lo lleva hacia la esquina. Pero no viene hacia la esquina que le corresponde. Que es frente a Estrella 3000. Y ahora el pie sobre el pecho. Es rudo el castigo. Ahí sobre Dabura. Más bien Dabura. Sobre Sexy Boy que está de vuelta en la contienda. Parece que hubo por ahí un golpe. Que sí lo sacó un poquito de órbita. Pero está como todo profesional dentro del encordado de vuelta. Y el castigo. Y ahí de nuevo el lazo por parte de Dabura. El castigo que es sobre la entrepierna. Por parte del pequeño demonio que viene hoy. Muy angelical vestido de blanco. El castigo. Y el grito de adiós a los robos. Y ya engayó a la gente. Este Dabura que tiene mucha facilidad para hacer enojar al público. ¡Técnicos! 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 La gente que grita en apoyo a los técnicos. Y se metió con el hombre que tiene una historia. Que tiene una rivalidad. El que le ha hecho frente en múltiples ocasiones. Pues aquí está de nuevo. Este que es Estrella 3000. Y ahora se enfrentó más bien en contra de Megalodon. El castigo por parte de Estrella 3000. Le rebote en cuerdas. Y ahí de nuevo. Ahí la patada por parte del rudo. Megalodon lo va a tener con este cangrejo. No, lo va a convertir en campana. ¿Qué hace? ¡Mega! Y la va a sonar y lo tiene. Y está castigando. Y ahora con el golpe, el choque de cabeza. De parte de Super. Y ahora este que es Dabura va a sufrir en contra. De Super que lo tiene con este desnudador. Pero no, dos, dos solamente. No dio la tercera palmada. Mister K. Ahora van a levantar a este que es Megalodon. Que va hacia arriba. Que lo van a llevar desde el esquinero. Y de frente cayó el golpe. ¿Qué va a hacer? Ahora tienen a Super del otro lado Dabura. Como castiga de esta manera. Viene la doble patada sobre Megalodon. Uno, dos, tres. Señoras y señores. Dabura está dejando fuera. Sexy Boy. No solamente Dabura. Salvo a su compañero. Y quiere todo el crédito de la victoria. El castigo. Con ese golpe de frente sobre el encordado. Ya lo tiene Megalodon. Y va a contar uno, dos y tres. Señoras y señores. La contienda. La contienda es para los rudos. Ganadores. De esta tercera caída. El bando de los rudos. Ahí está, señores y señores. De qué manera se han llevado la contienda. Los rudísimos. Cada vez más rudos. Cada vez más fuertes estos hombres. Y continuamos con nuestra lucha ya semifinal. Señoras y señores. ¡Suscríbete!